Ayer, para las que estuvisteis aquí, y para las que no estuvisteis lo recordamos un poquito, lo que toda la tarde de ayer la pasamos planteando de alguna manera algunas reflexiones y propuestas sobre la necesidad de buscar un marco alternativo de justicia también para las mujeres víctimas de violencia de género. Y yo creo que ese marco de justicia alternativa se fundamentaba en tres elementos centrales. Por una parte, la crítica al derecho penal para reparar y hacer justicia para las mujeres que enfrentan distintos tipos de violencia y de distinta intensidad. En segundo lugar, un poco la urgencia, el segundo elemento en el que se fundamenta ese marco alternativo de justicia sería la urgencia de escuchar las voces de las mujeres, sus necesidades, su entorno, sus habilidades, sus capacidades. De alguna manera, cómo prestar una atención integral que las pueda acompañar y ayudar en un proceso en el que se les facilite la toma de decisiones sobre esa búsqueda de justicia. Y, en tercer lugar, este marco de justicia alternativa busca, de alguna manera, fortalecer o la conciencia de la responsabilidad de los agresores en la vulneración de los derechos humanos cometidos y también en el impacto que esa agresión y ese delito ha tenido sobre las mujeres víctimas. Hoy, sin embargo, nos vamos a acercar, de alguna manera, a qué entendemos por reparación social, qué principios pueden guiar esa reparación social para las víctimas que enfrentan violencia machista, qué otros mecanismos, procesos, espacios, experiencias, medidas se pueden articular para caminar hacia esa reparación social que impliquen, de alguna manera, el conjunto social. Para ello, tenemos hoy, de nuevo, en esta mesa, una compañía de lujo, organizaciones sociales y también desde el ámbito de los medios de comunicación que yo creo que están abriendo faros, luces, caminos en ese camino de la reparación social. En primer lugar, voy a presentar a Lidia Ruiz y a Ana Garay, de Mugar y Gave. Bueno, Lidia, tú vas a hablar primero. Lidia es integrante del equipo de educación para la transformación y el área de derechos de las mujeres de Mugar y Gave, con formación en cooperación y derechos humanos. Es activista feminista y ha sido corresponsable de la campaña contra las violencias machistas desarrollada por Mugar y Gave desde sus inicios. Actualmente acompaña la investigación recuperando historias de vida para la defensa de los derechos de las mujeres y participando en el diseño en la actualidad de la fase de incidencia política posterior. Ana Garay es integrante del equipo de educación para la transformación y el área de derechos de las mujeres de Mugar y Gave, como Lidia. Es experta universitaria en desigualdad, cooperación y desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y máster de Igualdad entre mujeres y hombres por la UPV. Es militante feminista y ha realizado trabajos de investigación en torno a los derechos humanos de las mujeres y en la actualidad es responsable de la publicación y la socialización de la investigación sobre feminicidios cometidos en Euskal Herria entre 2010 y 2015, llevada a cabo por el colectivo Feminicidio.net y que Mugar y Gave está apoyando. Yune Fernández es periodista, fundadora y coordinadora de la revista Picara Magazine, colabora también con medios como eldiario.es o Arguía. Su labor periodística ha sido reconocida con galardones como el Premio Columbine por su reportaje sobre violencia sexual, Yo quería sexo pero no así. Ha participado como consultora en distintos proyectos para mejorar el tratamiento informativo a la violencia machista en los medios, entre otros con el Observatorio Beguira de Macunde, ITV o Mugar y Gave. El año pasado realizó el documental Ruda, Mujeres indígenas organizadas por una vida libre de violencia en Guatemala, un proyecto que le ha permitido conocer experiencias de intervención y reparación basadas en la cosmovisión maya. El pasado septiembre publicó su primer libro de periodismo narrativo, Diez Ingobernables, en el que cuenta las historias de vida de personas que desafían los mandatos corporales, sexuales y de género, haciendo hincapié en las estrategias y la resiliencia con la que sobreviven a la violencia y la exclusión. Y sin más, yo le paso la palabra a Lidia. Gracias. Bueno, buenos días a todas. En primer lugar, quería agradecer la invitación a estas jornadas que nos permiten presentar nuestro trabajo, dos de las investigaciones que estamos llevando a cabo. Bueno, primero voy a ver si soy capaz de poner la presentación bien. ¿Así? ¿Así? Ah, pero no, se pasa sola. Vale. Bueno, quería enmarcar ambas investigaciones que vamos a presentar, Anne y yo. Una se llama Recuperando historias de vida de las mujeres para la defensa de los derechos humanos y otra, los feminicidios ocurridos de 2010 a 2015 en Euskal Herria, en un proceso de largo tiempo que llevamos a cabo desde Mugar y Gabé. Es en 2010, cuando comenzamos con la campaña, enfrentamos todas las violencias contra las violencias machistas, Patriarca Turigabe de Nollave, con el objetivo de reflexionar sobre la diversidad de violencias machistas, la necesidad también de que los colectivos mixtos se impliquen en su denuncia y en buscar alternativas para su erradicación. Entonces, establecemos como varias fases. La primera de ellas es sobre todo un proceso interno formativo que nos permite conocer diferentes experiencias, también de socias de América Latina con las que veníamos trabajando, y también la reflexión de que como un colectivo internacionalista feminista, ¿qué podíamos aportar? Entonces, bueno, de ahí surge un posicionamiento de Mugar y Gabé contra las violencias machistas. Posteriormente, en una segunda fase, es una que llamamos más de educación al uso, organizamos jornadas en las que participan colectivos feministas, tanto de vascas del Estado como de América Latina, para compartir las estrategias de afrontamiento de las violencias machistas y análisis teóricos que también nos ayudan para establecer y diseñar nuestro trabajo. Elaboramos también un documental que llamamos Marchan, una exposición y diferentes actividades. Y en una tercera fase, que hemos llamado más de incidencia, una de las acciones centrales de esta fase es el Tribunal de Derechos de las Mujeres, Viena Más 20, Euskal Herria 2013, que realizamos en Bilbao. Mediante este tribunal simbólico, lo que hicimos fue juzgar los casos de ocho mujeres que habían visto vulnerados sus derechos en tres ejes. Derecho a una vida libre de violencia, derecho al aborto y derecho a un nivel de vida digno. Este tribunal tuvo un impacto tanto en las mujeres que dieron sus testimonios como todas las organizaciones que participamos en dimensionar también y tener como todo un bagaje más desde el tribunal de situar la vulneración de las violencias machistas como una vulneración de derechos humanos. Y bueno, el tribunal es como el hito del que beben como las investigaciones que vamos a presentar. Como os decía, yo voy a presentar la de Recuperando historias de vida de las mujeres y Anne la de feminicidio. Bueno, voy a tratar de contar muy rápidamente cómo se estructura la investigación para que se entienda un poco y luego sí que quiero contaros con más detenimiento cuáles son las estrategias de afrontamiento que las mujeres han puesto en marcha para afrontar las diferentes violencias que han vivido y cuáles son también las propuestas de reparación que hacen ellas. Bueno, la investigación recoge la historia de 28 mujeres que, como os decía, han enfrentado diferentes tipos de violencia. Las 28 historias de mujeres son de Colombia, Guatemala, El Salvador, Euskadi y el Estado. Y estas 28 mujeres en el momento de la entrevista están entre los 20 y los 84 años pero una de cada tres ha sufrido violencia desde niñas. Esta investigación pretende ser un análisis en profundidad de las violencias machistas como principal vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Entendemos todas las formas de violencia como un problema político, una violación de derechos humanos y un instrumento clave para una estrategia de dominación patriarcal, para que el patriarcado se siga manteniendo, utiliza como una herramienta las violencias machistas. En cuanto a los enfoques de partida de la investigación, adopta una perspectiva feminista de derechos humanos cualitativa e interseccional. Adoptar la perspectiva feminista nos coloca en una interpretación de la realidad diferente que nos hace desaprender y deconstruir el mandato, o sea, o el discurso hegemónico masculino, con todo que es el que ha ido marcando cómo se entiende la realidad. Tener en cuenta una perspectiva de derechos humanos nos sitúa también en todos los tratados internacionales firmados por la mayoría de Estados en el mundo que defienden los derechos de las mujeres y ponen el foco en que hay que erradicar las violencias machistas, todas ellas en su diversidad, para conseguir que las mujeres vivan una vida libre de violencia y que estén en igualdad de derechos. La perspectiva interseccional dota de complejidad también los análisis que hacemos porque tenemos en cuenta diferentes tipos de sistemas de opresión y hay que tener en cuenta toda esa diversidad. Y por último, la metodología cualitativa que planteamos, que llamamos, bueno, la herramienta de investigación que definimos fue historias de vida, porque las historias de vida nos permiten conocer historias de las mujeres, no solo poner el foco cuando ha sido el hecho de violencia, sino toda su vida, cómo la han enfrentado, cómo han salido de la violencia, qué estrategias han puesto en marcha y qué propuestas de reparación también plantean. No planteamos un análisis estadístico con la historia de estas 28 mujeres porque creemos que tiene importancia en cada historia, tiene importancia en sí misma y cada una de ellas nos hace ver también muchos de los discursos teóricos que igual hemos podido conocer desde otras aproximaciones. Como os decía, al inicio de la investigación establecimos como los derechos que queríamos abordar, bueno, y la vulneración, o sea, como la cara y la cruz de la misma moneda, los derechos que habían sido vulnerados, que eran el derecho a una vida libre de violencia, el derecho al aborto y el derecho a un nivel de vida digno para las mujeres, que, como os comentaba, ya los empezamos a trabajar durante el tribunal. Cuando hablamos de violencias machistas, hablamos de las violencias más consensuadas, las que se dan en el marco de la pareja o en la expareja, y hablamos de violencia física, sexual, psicológica, incluimos también trata, tortura, privación arbitraria de la libertad, violencia sexual y también los feminicidios. Cuando hablamos de vulneración del derecho al aborto, consideramos el aborto como un derecho y la penalización, las legislaciones restrictivas en cuanto a materia de derechos sexuales y reproductivos tienen un impacto claro y directo en las mujeres y es una violencia específica contra ellas. Y no podemos hablar de libertad, de ciudadanía, de democracia y vida digna si tenemos políticas restrictivas sobre nuestros cuerpos, que entran también en la decisión personal de la maternidad o no y de otros tipos de derechos sexuales. Cuando hablamos de violencia económica, hablamos de violencia patrimonial, hablamos de violencia económica, también de la laboral, y queríamos también hacer incidencia en otros tipos de violencia económica que visualizan claramente cómo el patriarcado y el capitalismo van de la mano. Todo lo que es la implementación de empresas transnacionales en territorios extractivas, el impacto que tiene para las comunidades, para la vida de las mujeres en específico, también cómo hay una mayor incidencia de violencia en contextos de precariedad y de inseguridad laboral, dependiendo qué puestos de trabajo. Bueno, tras realizar las 28 entrevistas, bueno, que fueron más de un momento, estos documentos han sido analizados por cinco expertas que han puesto el foco en diferentes dimensiones, cada una desde su experticia. Entonces, han realizado informes para hablar de la dimensión física y psicosocial con una mirada amplia sobre el impacto de la violencia en la vida y en la salud de las mujeres, la dimensión cultural que valora la influencia de los sistemas ideológicos y de creencias que avalan y perpetúan la violencia, la dimensión económica para visualizar estas diferentes expresiones de violencia que se expresan en pobreza, en discriminación, la dimensión político-legal que nos acerca a la responsabilidad de las instituciones y a su papel imprescindible para la erradicación de estas violencias y la dimensión mediática por el peso que tienen las construcciones sociales, los medios de comunicación. Bueno, en la sala realmente hay organizaciones que han participado en la investigación, hay expertas que también, entonces, bueno, igual en el diálogo también podemos abordar eso. Bueno, para que os hagáis un poco la idea de estas entrevistas, se valoraron como diferentes aspectos. Fueron como varias preguntas ordenadas en bloques. Los contenidos, sobre todo, trabajábamos los impactos y las vivencias, sobre todo relacionadas con los hechos de violencia que había vivido cada una de las mujeres, cuáles son los puntos de inflexión, es decir, cuáles son como el momento que desencadena cambios, ya sea para entrar al hecho de violencia, para salir de él, los intereses y expectativas que tienen las mujeres y no solo los que ven truncados por el hecho de violencia, sino también cómo reconstruyen sus expectativas una vez, bueno, incluso cuando viven la situación de violencia y una vez que salen de ella, cuáles son las estrategias de afrontamiento que ponen en marcha las mujeres, tanto individuales como colectivas, la percepción de los aspectos institucionales, es decir, si han buscado diferentes apoyos o han reclamado justicia en algunos casos y cuál ha sido la respuesta o la ausencia completa de respuesta, la percepción de los aspectos comunitarios, es decir, también la importancia que tiene el entorno para la mujer que ha vivido diferentes violencias, la identificación de sus itinerarios personales, a quién se lo ha contado, con quién ha ido a buscar diferentes apoyos, cuál ha sido un poco, cómo se ha movido, digamos, en su entorno y la identificación y definición de percepción y demandas de reparación que hacen las propias mujeres. Yo, sobre todo, quería incidir en dos aspectos de estos contenidos. En primer lugar, en las estrategias de afrontamiento que ponen en marcha las mujeres. Creemos que visualizar y destacar las estrategias que ponen en marcha nos hace ver a estas mujeres desde otro punto de vista. Las sitúa no como víctimas pasivas que están esperando que la policía, el Estado las rescate, sino que reconocemos que han puesto estrategias, o sea, muchas de ellas, una batería de ellas, para enfrentar la diversidad de violencias que han enfrentado. Entonces, esto también creemos que contribuye a una reparación simbólica, o sea, a reconocer que han tenido, que han puesto, bueno, que han hecho acciones para la búsqueda y para la solución de su situación en ese momento. Entonces, bueno, os las voy a contar varias de ellas y luego también pasaré al tema que más nos ocupa hoy, que es el tema de la reparación. Bueno, ¿cómo comenta? Perdón. Muchas de las mujeres, una de las estrategias, sobre todo cuando hablamos de violencias machistas, lo que ponen en marcha conscientemente, quizás en una primera fase, es el silencio, el silencio como una forma de protección hacia el victimario, o sea, como de protegerse del victimario, del agresor, con la convicción de que si son obedientes, si no dicen nada, si no lo enfrentan, van a salir de, o sea, o el agresor va a dejar de agredirles, ¿no? Entonces, bueno, viven el proceso de ir tomando conciencia de que, aunque no hagan nada, no es su responsabilidad, con lo cual tampoco es la solución, ¿no? Pero bueno, hay como estrategias puestas en marcha también en una estrategia de proteger a hijos e hijas, ¿no? De no decir nada, no enfrentar, para no poner en riesgo a los hijos e hijas de la pareja, y luego también se utilizan como estrategias más elaboradas, de dejarle creer que es él el que tiene el control, dejarle creer que él es el que controla los bienes, ¿no? Luego, el compartir las historias, el poder hablar con alguien. Os he, bueno, como veréis, os he ido recuperando como testimonios directos de las entrevistas, ¿no? Algunas de ellas decían de, bueno, sí, tú vas a las psicólogas, es muy importante el trabajo que haces con las psicólogas, te escuchan, te sientes como acompañada y comprendida, pero al final quien realmente toma las actitudes y quien va a resolver esa situación en ese momento, pues eres tú misma, ¿no? Luego, pues establecer alianzas con quienes son igual a ti, ¿no? También desde una mujer trans, decía, ¿no? Pues desde el colegio, pues nos juntamos los que éramos diferentes y en esa solidaridad entre nosotros también nos hizo poder afrontar el acoso al que éramos sometidas. Luego, impulsan diversas iniciativas económicas para mitigar su situación financiera o de dependencia o de control por parte del agresor de los bienes, ¿no? Entonces, van, igual más en lo, no abiertamente, pero van teniendo como una vía económica que poco a poco, pues van alimentando para poder salir de la situación de violencia. Luego, el empoderamiento como un proceso clave, desde autoestima, conocimiento de derechos, acercamiento a organizaciones de mujeres que acompañan todo el proceso, es una de las cuestiones más destacadas. Y luego, los vínculos emocionales, ¿no? No solo con estas organizaciones de mujeres, sino también entre las diversas mujeres que asisten o acuden. Y luego, hay una clara búsqueda de información, o sea, quizás no es tomas la decisión de salir de violencia y empiezas a buscar información, sino que es un proceso más a largo plazo que se va haciendo como poco a poco. Y hay luego también búsqueda de apoyos externos con la convicción de que se están vulnerando tus derechos, entonces, para hacer presión hacia las instituciones, con el solas no se puede, necesitamos de más para presionar a las instituciones, entonces hay propuestas más de incidencia política. Luego, hay historias que son historias más colectivas, ¿no? En este caso, de territorios indígenas que se han plantado una empresa transnacional, con lo que supone desplazamiento, abusos sexuales a las mujeres que están ejerciendo un poco de lideresas de la organización. Entonces, ellas sentirse que forman parte de una lucha más grande, que es una lucha colectiva por el bien común, también es una estrategia de afrontamiento y para ellas sobrellevar también todos los episodios que van viviendo. Y otra de las estrategias es empezar a contar la historia, bien oralmente o escribirla, para poder compartirla, para que no quede en el silencio de que no ha pasado nada, ¿no? O sea, para poder compartirla y que lo que han vivido ellas ha tenido un significado para ellas, un significado que ellas dotan, un relato que es importante compartir, con el objetivo, muchas de ellas, es de que no se vuelva a repetir, ¿no? Que lo que han pasado ellas no le pase a ninguna más. Y bueno, tras esto ya entraríamos a la reparación. Bueno, en palabras de Carlos Martín Beristain, la reparación es un conjunto de medidas orientadas a restituir los derechos y mejorar la situación de las víctimas y promover políticas que impidan la repetición de las violaciones. Estas medidas tienen dos objetivos, ayudar a las víctimas a mejorar su situación, a enfrentar las consecuencias de la violencia, reconocer su dignidad como personas y sus derechos y, por otro lado, mostrar la solidaridad con las víctimas y un camino para restablecer su confianza en la sociedad y en las instituciones. Bueno, se ponen en marcha como diferentes tipos de herramientas en la búsqueda de reparación, que es la restitución, la indemnización, la rehabilitación, medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Los procesos de reparación son procesos acompañados. Es difícil que una mujer en lo individual identifique si no ha vivido un proceso de acompañamiento o una reflexión en ese aspecto que identifique así a priori qué le podría reparar. O sea, hay hechos muy claros, pero para toda esta batería de propuestas tiene que ser un proceso de acompañamiento. Pero sí que es cierto que nosotras, en las 28 mujeres que han participado en la investigación, no todas han tenido ese proceso de acompañamiento, pero sí todas identifican alguno de ellos, sobre todo en las dos últimas, lo que se refieren a medidas de satisfacción y a las garantías de no repetición. Como dice una de ellas, no sé muy bien qué es esto de la reparación. A mí me pasó un daño muy grande, la vida me cambió, no sé cómo eso se pueda reparar. Me da rabia que le rebajen las penas a esos que violan. Yo creo que se puede reparar haciendo que eso que me pasó no le pase a ninguna mujer, pero es muy difícil porque la gente dice que eso es normal. Ah, la violaron, qué pesar, y ya, eso es normal. Y ahí se queda, ¿no? Pero ella ya apunta a cuestiones como la sanción, ¿no? Todo el tema de las penas, las garantías de no repetición, el deseo que no le pase a otra mujer lo que ella ha vivido y también esa responsabilidad social que es como escucha a la sociedad las voces de las mujeres, ¿no? Y qué credibilidad le dan y qué importancia socialmente se está dando a las violaciones de los derechos de las mujeres. Y, bueno, por englobar las demandas de reparación, ¿no? Muchas de ellas lo que buscan es la verdad. O sea, bueno, la verdad ellas la tienen, que es lo que han vivido, pero lo que quieren es que la sociedad oiga sus relatos y le den ese estatus de verdad. Eso ha pasado. O sea, muchas de ellas viven como la revictimización en los juzgados cuando los jueces cuestionan sus denuncias. Viven en la revictimización cuando los medios de comunicación parece que les juzgan a ellas y no a los agresores, cuando la sociedad no le da importancia o no se siente como llamada a denunciarlo o a tener presencia social, ¿no? Para denunciar las violencias machistas. Muchas se sienten reparadas en procesos que no vienen de las instituciones, sino que vienen de las organizaciones civiles, ¿no? O sea, experiencias como los tribunales simbólicos, las audiencias temáticas que se desarrollan, sobre todo es una herramienta desarrollada por organizaciones feministas de América Latina. Entonces, muchas de las mujeres que hacen parte de estos tribunales simbólicos, pues se sienten reparadas en el propio tribunal, ¿no? Que escuchen su relato, que le den esta importancia que tienen, ¿no? De lo que ha vivido. Y, pues, una dice, ¿no? Es como quitarme una nube negra, ¿no? Que venía sobre mí todo el tiempo, ¿no? El sentirte como escuchada, entendida y creída, pues les hacen estar reparadas, o sea, ser reparadas. Y, bueno, lo que os comentaba antes, ¿no? La percepción social que todo el mundo y la justificación que se hace alguna vez de los victimarios, ¿no? Eso para las mujeres es revictimizante, es decir, cuando cuentan su experiencia parece que la tienen que justificar muchísimo y siempre encuentran voces que las cuestionan o les quitan importancia. Bueno, bebe, pues todo el mundo bebe. Bueno, te ha pegado, es que está el estrés, o sea, esa forma de justificar al victimario y no estar al lado de las víctimas. Luego, proponen la necesidad de adaptar las rutas de atención integral a las necesidades que ellas tienen, ¿no? Cuestionan mucho el tema de las denuncias como mensaje desde las instituciones que parece que llega la denuncia y todo está solucionado y no visualiza a todo el proceso que se pueden enfrentar, ¿no? Que es a veces muy doloroso para ellas y que no encuentran justicia en estos procesos. Entonces, proponen otro tipo de rutas de atención. Luego, el tema de la sanción al victimario. Si bien muchas de ellas dicen que las penas de cárcel son importantes, que estén dimensionadas, luego también empiezan a dar importancia en el proceso, algo que al inicio igual no le daban porque estaban como fijas en la pena, del tema de que le pidan perdón. O sea, sobre todo en los casos quizás más de feminicidio, de que les pidan perdón el victimario y también su entorno y el Estado por la responsabilidad que ha tenido de desprotección hacia las mujeres. Entonces, el tema del perdón, tanto privado como público, es importante para ellas. Luego, cuestiones como que los delitos sexuales no prescriban, ¿no? Sobre todo hablando mujeres que han sufrido abusos sexuales en la infancia, que igual no tenían las herramientas o no habían podido construir su relato de cara a la denuncia, pues que igual una vez pasados los años quieren hacer esa denuncia, pero el delito ya ha prescrito y no lo pueden hacer. El tema de los atenuantes por las indemnizaciones, también en casos de feminicidio. El victimario paga la indemnización y automáticamente se le rebaja la pena. Luego, el tema de apuntar a los responsables, no solo a los responsables directos, los victimarios, sino también a quienes dentro de una estructura estatal han fomentado este tipo de políticas e instrumentos. O sea, poner la dimensión de que esta violación de derechos humanos afecta no solo al hombre que decide agredir, sino que también como el Estado, por inacción o por políticas restrictivas, en el caso del Salvador con la penalización absoluta del aborto, como estas políticas también tienen una responsabilidad el Estado. Y también hacen ver que todas las personas que trabajan en los diferentes ámbitos también tienen responsabilidad. O sea, no solo es del Estado, sino el juez que ha cuestionado tu relato tiene una responsabilidad. El policía, que tampoco te ha creído y no ha querido poner la denuncia, tiene una responsabilidad. Y así como toda esta cadena de agentes que hacen parte del itinerario que las mujeres hacen. Luego, un aspecto también muy importante es el tema de la memoria. Como os decía antes, muchas, como una estrategia de afrontamiento, comienzan a escribir su historia, a compartirla oralmente. Entonces, eso hace parte también de una sanación personal para darle sentido, para compartirlo con otras y con el tema que os decía antes de intentar que esto no vuelva a pasar. Y también intentar incidir en que socialmente se conozca su historia y haga parte de una memoria colectiva. De cómo entendemos las violencias, lo que está pasando. Pues teniendo una memoria colectiva que integren estas voces de las mujeres, que es tan importante. Como dicen, lo que quieres es que el mundo aprenda de lo que pasó. O sea, las pérdidas en el caso feminicidios, pero las pérdidas también por los impactos en la vida de las mujeres, pues son difíciles de reparar a veces. Pero lo que quieres es que el mundo aprenda de lo que ha pasado, para que no se repita. Luego también hacen mucha mención a la necesidad de la humanidad en el entorno. O sea, reconocer a cómo escuchamos a las mujeres víctimas, cómo hay esas muestras de afecto, de solidaridad en tu entorno más cercano, en el pueblo, en donde vivas, que es como algo muy importante para sostenerte emocionalmente. Como en esos procesos, como que puedas y tengas fuerza y energía para salir. Y luego otro tema importante es reconocer que no son las únicas. Que esto pasa y les pasa a muchas y que son, como decía una, es que eso es una reparación en reconocerme que yo no soy la única, que somos muchas y todas tan guerreras. Es cierto que hemos tenido esa actitud de salir. Y bueno, creo que se me va el tiempo, pero como os decía, también han participado cinco expertas desde estas dimensiones para intentar también rescatar cuestiones de reparación más desde tratados internacionales. y es importante mencionar todos los tratados internacionales de derechos humanos que la mayoría de los estados han ratificado y la necesidad de hacer incidencia y presión a los estados para que los cumplan, para que los lleven a sus normativas, para que haya programas específicos, para que doten de presupuesto a sus programas y toda esa necesidad de seguir haciendo seguimiento a las instituciones. Porque de las mujeres que, de las 28 mujeres que forman parte de la investigación, muchas de ellas, solo dos mujeres que han establecido denuncias y han pasado por la parte más de justicia, dicen estar satisfechas, dos de 28, y hay muchas otras que no creen para nada ya en las instituciones. Por la re-victimización que han sufrido, por la persecución, por el acoso. Entonces, ¿cómo volvemos a trabajar con estas mujeres para establecer estos espacios de rehabilitación y reconciliarlas, como es uno de los objetivos de la reparación? Reconciliarlas con la sociedad y con las instituciones. Bueno, voy hasta aquí. Si queréis, luego en el debate profundizamos en algún aspecto. Gracias. Bueno, Egunon, yo vengo a contar otra de las iniciativas que en Mugar y Gabé hemos puesto en marcha relacionadas, bueno, dentro de la estrategia de incidencia política y relacionadas de alguna manera con la reparación, que tiene que ver con la profundización en la reflexión sobre el paradigma del feminicidio. Hemos querido, a partir de 2015, hemos querido estudiar cuáles serían las potencialidades del paradigma de feminicidio para visibilizar y denunciar los asesinatos de mujeres. De alguna manera, entendiendo el feminicidio como una categoría jurídica que a día de hoy ha sido tipificada ya en 15 países latinoamericanos, pero también en la ley navarra de violencia del año pasado, y también queríamos o entendemos que el paradigma de feminicidio puede servir de alguna manera para modificar el imaginario colectivo acerca de los asesinatos de mujeres, permitiendo mejorar la comprensión general sobre este fenómeno y también su complejidad, así como mejorando en términos de reconocimiento social. Sabemos que no existe un consenso en el movimiento feminista ni entre quienes trabajan por la erradicación de la violencia sobre la pertinencia de tipificar el feminicidio o incluso en la utilización de este término, pero a nosotras nos parecía interesante por lo menos hacer un aporte en este sentido, debatir acerca del feminicidio y en relación al derecho a la reparación, entendiendo que puede ser un aporte en tanto que hoy en día estamos realmente lejos como sociedad de hacer una reparación a las víctimas, a las mujeres que han perdido la vida, que han sido asesinadas. En 2015 realizamos un debate sobre las potencialidades y las limitaciones del concepto, de la categoría jurídica y decidimos apostarle este año 2016 a una investigación sobre los feminicidios cometidos en la comunidad autónoma vasca y Navarra entre 2010 y 2015. Esta investigación la han realizado las compañeras de Feminicidio.net con nuestro apoyo y actualmente estamos en fase de hacer la revisión final del estudio. La investigación tiene tres aportes fundamentales. Por un lado, se han encontrado 33 casos de feminicidios durante estos seis años en Nego Euskal Herria. Se recogen los 33 casos y se recogen los principales datos relativos a estos casos, que son, por ejemplo, los perfiles sociológicos de las víctimas y de los victimarios, la relación que mediaba entre ambos, cuestiones como qué actos violentos se cometieron contra las víctimas, etc. Un segundo aporte que recoge el estudio es un análisis de cómo los medios de comunicación han tratado estos 33 feminicidios. Y un tercer aporte sería un análisis de las sentencias judiciales que se han encontrado, que en este caso han sido 18 sentencias de 33 casos. En términos de reparación, pensamos que el estudio que visibiliza los casos de estas 33 mujeres, como decíamos, trasciende la mera cifra. Es decir, no se limita a plantear que ha habido 33 asesinatos, sino que recoge datos sobre quiénes han sido esas mujeres, sus identidades y cuáles han sido las circunstancias, además, en las que fueron asesinadas. Una cuestión que nos parece importante y que nos parece un potencial en el paradigma del feminicidio es que coloca todos los casos de asesinatos de mujeres en el mismo plano. Es decir, trasciende la desigualdad que a día de hoy el marco jurídico está aplicando a unas víctimas y otras. En función de si el asesinato se cometió en el marco de la pareja o la expareja. Y creemos que ese es un paso en términos de reparación. Además, el estudio pone sobre la mesa esta desigualdad que hay en el reconocimiento de las víctimas y la cuestiona. Y, como decíamos, visibiliza informaciones relativas a los casos que permiten hablar de las víctimas y de la violencia que sufrieron desde una mirada compleja. Ahí es fundamental la cuestión de la interseccionalidad porque en los casos aparecen elementos de las situaciones o de las condiciones de las víctimas que interseccionaban con la categoría de género y que fueron determinantes en la violencia que sufrieron. Además, el estudio, sobre todo en lo que tiene que ver con el análisis de sentencias, es decir, en una mirada del sistema penal, visibiliza elementos de impunidad en los casos estudiados y también ciertos problemas para el cumplimiento de algunos de los elementos que cubre el derecho a la reparación. Y, finalmente, subraya el carácter político y social de esta violencia y subraya también o señala la responsabilidad en definitiva del Estado y de sus instituciones como quienes debían ser últimas garantes de los derechos de estas mujeres que finalmente fueron asesinadas y que tienen responsabilidad de cara al derecho a cumplir con el derecho a la reparación. Bueno, aquí están los tres contenidos del informe que antes apuntaba, el análisis de datos, tratamiento mediático y el análisis de sentencias. Voy a tratar de ser breve porque tengo poco tiempo, a ver si lo consigo. Bueno, pero por apuntar algunos de los principales datos obtenidos en el estudio, como decíamos, se han encontrado 30 feminicidios y tres asesinatos por robo. Se han incluido en la cifra se han incluido en la cifra y en el estudio los tres asesinatos por robo porque quienes realizaron el estudio nos comentaban que de alguna manera esos tres asesinatos por robo, aunque no tuvieron como elemento fundamental el género, es decir, estas mujeres no fueron en última instancia asesinadas por ser mujeres, pero sí se pueden identificar en estos crímenes algunas características que tienen que ver con cómo se opera cuando se asesinan mujeres, cómo se opera con los cuerpos de las mujeres una vez que se ha asesinado y también tienen que ver con que en dos de estos tres casos eran mujeres mayores, muy mayores, que vivían solas y que se encontraban en una situación de particular vulnerabilidad. El estudio recoge los datos y hace una distribución tanto geográfica como a lo largo de los meses de estos seis años de los asesinatos, aporta datos por municipios, provincias y aporta también las tasas de feminicidios para cada uno de los territorios. Destaca el territorio a la vez con la mayor tasa de feminicidios con 6,12 feminicidios por cada millón de mujeres. Esta tasa es significativamente mayor que la de Vizcaya, la de Guipúzcoa y la de Álava pero también es significativamente mayor que la del Estado que está en creo que 4,8 feminicidios por millón de mujeres. Bueno, respecto al perfil de las víctimas son mujeres que tienen una media de edad de 44 años y en el 76% de los casos son mujeres autóctonas. Aunque es cierto que hay una sobre representación de las mujeres migradas y esto nos habla de la mirada interseccional y de cómo la condición migratoria aumenta la vulnerabilidad de las mujeres respecto a la violencia. se desconoce en gran parte de los casos se desconoce casi todo acerca de ellas no se sabe cuál era su ocupación por ejemplo y creemos que esto también tiene que ver con la cuestión de cómo se habla de las víctimas y de ese imaginario social que queda de ellas no se sabe a qué se dedicaban quiénes fueron o qué hacían en su vida y únicamente se sabe que terminaron siendo asesinadas. Respecto al perfil de los victimarios la media de edad es de 39 años y el 69% de ellos era autóctono y también hay un gran desconocimiento acerca de otros datos otras informaciones. En cuanto a la relación entre víctimas y victimarios en cuanto a la relación entre víctimas y victimarios esto tiene que ver con el tipo de feminicidios que se han cometido de los 33 casos algo más de la mitad fueron feminicidios íntimos es decir feminicidios cometidos en el marco de la pareja o la expareja no todos ellos fueron 17 de 33 no todos ellos sin embargo han sido reconocidos dentro del marco de la ley tres de ellos no han sido reconocidos estas mujeres no han sido reconocidas como víctimas de violencia de género yo creo que puede tener que ver leyendo el estudio que en dos de estos tres casos eran mujeres que se encontraban en situación de exclusión social muy severa eran mujeres que vivían en 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 un caso en una infravivienda una chabola y en otro caso en una en un taller ocupado y creo que aunque no de momento no tenemos un análisis de esta información me parece que sí que es un elemento un dato significativo el resto de las víctimas bueno destaca destaca y era un elemento que las compañeras de feminicidio.net que han hecho el estudio nos llamaba la atención sobre este dato destaca que hay muchos feminicidios familiares de hijos que asesinan a sus madres nietos que asesinan a sus abuelas o padres que asesinan a sus hijas de hecho hay tres menores si no me equivoco asesinadas dos de ellas de muy corta edad y este era un dato que era significativamente superior a los datos que tenían ellas del Estado de los feminicidios en el ámbito estatal bueno sobre el análisis de prensa y en lo que tiene que ver con la reparación a las víctimas yo destacaría principalmente estas cuestiones por un lado los medios de comunicación transmiten o hablan de los asesinatos de mujeres descontextualizando la información descontextualizando la violencia no se utiliza en terminología específica como violencia machista violencia de género patriarcado etcétera sino que se sigue tratando estos feminicidios a modo de sucesos aislados que no tuvieran una causa sistémica o una relación entre sí una cuestión muy grave es que y como ya apuntaba Lidia también a menudo se justifica los crímenes se habla de que los victimarios tuvieron arrebatos que no pudieron contener un carácter excesivamente fuerte y se culpabiliza a las víctimas se presenta y esto es significativo también en que como la sociedad ve a las víctimas se habla de ellas como mujeres que fueron pasivas ante la violencia que no tomaron las decisiones adecuadas que volvieron a convivir con sus victimarios después de repetidas agresiones o incluso a pesar de haber puesto una denuncia o incluso a pesar de que hubiera una orden de alejamiento además a menudo no se informa sobre los procesos judiciales y de alguna manera parece que la violencia machista y que los feminicidios quedarían impunes se ofrece al principio cuando aparece la mujer asesinada se ofrece esa información pero luego no hay un seguimiento sobre los procesos judiciales y bueno se sigue tendiendo a titulares sensacionalistas o que hablan de mujeres que aparecen muertas respecto al análisis de sentencias aquí la reparación entendida fundamentalmente en lo que tiene que ver con el sistema penal bueno pues en primer lugar el elemento del derecho a la reparación que tiene que ver con la indemnización en las sentencias que se han encontrado destaca en que la mayor parte de los casos a la hora de terminar las indemnizaciones se está utilizando un baremo que no es válido se utiliza el baremo de responsabilidad civil para accidentes de circulación normal sí que se ve que se aplica un pequeño incremento en la aplicación del baremo pero en cualquier caso entendemos que no es un baremo válido puesto que en estos casos de feminicidio existe una intencionalidad en el homicidio y por tanto habría que modificar esa baremación además se constata que en muchos de los casos los victimarios no van a tener capacidad para hacer frente a esas indemnizaciones y la cuestión es si finalmente el Estado se va a hacer cargo de esa reparación que tiene que ver con la indemnización en la misma medida por ejemplo que a mí se me ocurre que hace en otros crímenes como por ejemplo podría ser los crímenes de terrorismo en cuanto al elemento de satisfacción y en lo que tiene que ver con medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones de los derechos de las mujeres se han encontrado deficiencias en la protección de las víctimas que habían denunciado y en un nivel más digamos social o colectivo que las instituciones no están atendiendo suficientemente el problema de la violencia en lo que tiene que ver con la revelación pública y completa de la verdad pues se encuentran evidentes dificultades en el acceso a la información en las sentencias que se publican no aparecen los nombres reales de las víctimas ni de los victimarios las sentencias tienen nombres ficticios con lo cual a la hora de realizar este estudio por ejemplo ha sido tremendamente difícil contrastar que los datos que teníamos de los medios de comunicación sobre los casos se correspondieran con las sentencias encontradas de que manera se va a hacer una reparación en términos de revelación de la verdad si no sabemos quienes son los victimarios que aparecen y las víctimas que aparecen en las resoluciones de los juzgados en cuanto a la aplicación de sanciones a los responsables bueno pues en muchos casos los procesos judiciales no se están investigando ni condenando delitos de violencia habitual sino que únicamente se está investigando el último delito cometido que ha sido en este caso el homicidio o el asesinato y en algunos casos se ha observado también que no se investigaban ni condenaban delitos contra la libertad sexual previos al asesinato esto es significativo en el asesinato por ejemplo de dos mujeres que ejercían la prostitución en las que se ha dado por hecho que la relación sexual que mantuvieron con el que acabaría siendo su victimario fue consentida por el hecho de que eran prostitutas y entendemos que esta es una revictimización o estigmatización de estas mujeres porque de hecho tal y como la ley entiende el consentimiento en este caso el consentimiento no habría sido válido porque se habría dado por error a una persona a un hombre que finalmente las acabaría asesinando además se ha encontrado un abuso por parte de las defensas de las atenuantes de confesión y alcoholismo se utilizan de una manera que a veces se atenta contra la dignidad de las víctimas para rebajar las penas o incluso la solicitud de eximentes completas y luego algunos problemas con el concepto de ensañamiento que en algunos casos sí que ha sido considerado por los jurados pero en otros pero en otros no y no se ha considerado en casos en los que por ejemplo se asestó 52 puñaladas a la víctima porque como la víctima murió con la cuarta puñalada se entendió que el resto de cuchillazos no le provocaron dolor y por lo tanto no se consideró ensañamiento y en otros casos ocurría lo contrario no se consideraba ensañamiento porque se entendió que las primeras 20 cuchilladas estoy poniendo una cifra que no es la exacta que recoge el informe pero para entenderlo no se consideró que esas 20 primeras cuchilladas fueran ensañamiento porque en realidad la intención última del victimario no era hacer daño a la víctima sino asesinarla y respecto a las garantías de no repetición y prevención bueno pues se observa en el análisis de sentencias que realmente el sistema social está fallando porque no hay una prevención no hay una actuación preventiva eficaz en relación con una mirada interseccional es decir con condiciones o elementos que tienen que ver con la interseccionalidad con cuestiones de exclusión social condición migratoria incluso con se ha observado con enfermedad mental y su atención deficitaria en los victimarios que están determinando los casos pero sobre todo y por encima de todo que en ningún caso se ha observado el principal factor que ha tenido que tiene que ver con estos crímenes que ha sido en última instancia el machismo y la misoginia además se observa que en algunos casos en los que hubo denuncia y esta fue retirada no hubo un acompañamiento a la víctima no se ha investigado porque la víctima decide retirar la denuncia no se ha no se ha acompañado a esta víctima y que se constata que en casos en los que hubo amenazas previas no se no fueron consideradas de acuerdo al código penal como las observa el código penal fueron consideradas leves o fueron ignoradas y bueno esto es un poco el algunos de los elementos que desgrana el estudio nosotras nos preguntábamos así como a modo de cierre para esta sesión para esta para esta mesa que si solo en estos casos que son los asesinatos donde se supone que más consenso puede haber a nivel social institucional político si en estos casos no se está garantizando el derecho a la reparación siquiera en estos términos como hacer para garantizar el derecho a la reparación a mujeres que sufren que están sufriendo otro tipo de violencias mucho más invisibilizadas o mucho más sutiles o naturalizadas y bueno disculpas por el retraso gracias Lidia y Anne vamos un poquito retrasadas pero no os he querido cortar porque me parecía que era más importante que pudierais acabar con tranquilidad todas las cosas interesantes que nos estáis contando desde June tienes hasta las once y cuarto aproximadamente reducimos un poco el tiempo para el debate si os parece y bueno pues Egunon muchas gracias por la invitación realmente me ha aportado un montón porque es un tema que me he planteado por primera vez normalmente me invitan a hablar de la representación de las víctimas de violencia machista en los medios y precisamente pues en esta ocasión he aprovechado para dar un giro al planteamiento y pues siguiendo a Lidia cuando decía que a las víctimas se las representa como pasivas creo que esto también ocurre en los medios pero no solo por cómo lo hacen los medios sino que incluso cuando nos planteamos analizar la labor de los medios seguimos ceñidas o esa es mi autocrítica a pues cómo los medios representan a las mujeres víctimas en vez de cómo las víctimas se relacionan con los medios desde su propia agencia para que me entendáis mejor me gustaría empezar recordando a Ana Orantes que como todas sabéis marcó el punto de inflexión ella en 1997 pues fue a los platos de una televisión a contar su historia de violencia machista y pues bueno pues fue una manera por su parte una estrategia pues para que se conociera públicamente pues que había vivido violencia por parte de su de su ex marido entonces el marido poco después la asesinó y fue un caso que conmocionó muchísimo a la opinión pública pues por ese componente mediático entre otros elementos entonces bueno pues creo que de alguna manera y o sea Ana Orantes utilizó los medios como una manera o sea fue una estrategia para ella y bueno pues lamentando un montón el final trágico sí que podemos considerar que que al menos su asesinato sirvió para que en el estado español se comprendiera de una vez que los asesinatos machistas no eran crímenes aislados que eran un problema social y creo que que fue un hito que desencadenó pues todas estas leyes y todas estas medidas de sensibilización que han venido después incluidas las relativas al tratamiento mediático entonces bueno pues me gustaría hablar de esto de cómo las las víctimas sobrevivientes de violencia pueden en ocasiones acudir a los medios y cómo esto se podría hacer pues para que el final no sea este sino otro más más positivo bueno por parte de Picara Magazine esto ha sido un objetivo que nos hemos planteado desde el principio es decir así como otros medios de comunicación pues tal y como se reflejaba en la investigación de feminicidio.net y de Mugarigabe revictimizan con estas representaciones de las víctimas en las que se las culpa se introducen comentarios que promueven prejuicios sospechas sobre la reputación de esta mujer y tal en Picara Magazine uno de los objetivos era que fuera un espacio en el que las víctimas o su entorno pudieran aportar sus propios relatos y sus propios relatos que distan mucho de los relatos que en ocasiones han hecho los medios de comunicación un ejemplo de esto fue el testimonio sobre el asesinato de Vanessa Landínez en Ecuador en Ambato este testimonio lo recogió Itzi Arabad que bueno la conocéis es compañera nuestra y compañera vuestra y entonces en este caso pues Vanessa Landínez fue asesinada pues bueno en un contexto nocturno de fiesta digamos y eso hizo pues que la prensa ecuatoriana la prensa local pues os podéis imaginar como aquí ocurre pues sembrarse sospechas de que hacía esta mujer en un bar si había bebido cuánto había bebido si qué actitud tenía hacia los hombres y tal o sea comentarios culpabilizadores entonces en el caso de Picara Magazine fue muy importante aportar el testimonio de su prima Rosa Ortega pues que nos contó quién era Vanessa en unos términos en los que aportaba dignidad a la víctima y además la propia prima añadió un párrafo que condensa la relación entre violencia directa o sea entre el asesinato y la violencia simbólica que alimentan también los medios patriarcales voy a leer ese parrafito dice la prima de Vanessa la forma en la que murió me genera rabia y bronca pero la vida me ha enseñado a ser bronquista y luchadora se matan a muchas mujeres poderosas y libres las sociedades no aguantan que exista una mujer empoderada a la que no le importa el que dirán que va construyendo su vida como quiere entonces claro la respuesta es acabar con ellas a través de prejuicios de comentarios malintencionados de discriminación de violencia y finalmente a través de la muerte la Habane no fue una mujer ilustre ni nada de eso pero si una de esas inspiraciones cotidianas que te mueven el piso bueno pues con este párrafo y este testimonio como una forma de reparación simbólica pues cuando se asesina una mujer y los medios no recogen quien era de una manera que contribuye a su dignidad y a su memoria quería poneros un trocito de un vídeo que acompañó este testimonio que lo hizo el compañero Orlan Cazorla y nada os pongo dos minutitos pero también para que veáis que se acompañó con iniciativas de comunicación en formato vídeo con la familia Ortega Landines queremos agradecer también a todos los moradores que han llegado aquí del barrio de Inagurco hola yo soy Rosa Ortega soy prima hermana de Vanessa Landines de Ortega una mujer de 37 años que fue asesinada hace un mes el 19 de octubre del 2013 por golpes contundentes que le causaron una muerte instantánea dejen orfandada a una hija de un año y medio como ella muchas víctimas en esta ciudad de Ambato Tunguragua Ecuador que es la segunda provincia que registra el mayor índice de violencia contra las mujeres si el nivel a nivel nacional es 6 de cada 10 en Tunguragua son 7 de cada 10 mujeres violentadas hoy hemos realizado este plantón por la vida de las mujeres frente a la fiscalía de Tunguragua para entregar un pronunciamiento al fiscal que se comprometa a garantizar nuestros derechos a una vida libre de violencia para las mujeres mujeres contra la violencia machista y patriarcal mujeres contra el latismo mujeres contra el capital entonces un sencillo lapicero para disipar escribiendo a tanta injusticia desahogándome entre mis letras y camuflar y camuflar un poco mis letras bueno pues yo creo que este caso es una buena práctica porque además se ve que ha habido una relación estrecha entre el movimiento feminista el entorno de la víctima de la mujer asesinada pues que en este caso es la prima la que aporta su relato pero en una actitud muy de empoderamiento y los medios de comunicación feministas y comunitarios que recogimos este testimonio un caso más reciente y cercano geográficamente es el testimonio de dos chicas que denunciaron un intento de agresión sexual en las fiestas de Arana aquí en Gasteiz entonces no sé si todo el mundo conocéis el caso pero eran dos chicas pues que en fiestas bueno ellas estaban tenían no entendían que les había pasado sabían que les había pasado algo y entonces bueno pues lo que ellas sospechaban es que habían sido drogadas para intentar agredirlas sexualmente entonces la cosa es que ellas acudieron a la policía la atención de la policía fue muy criticable primero como que las desanimaron a la denuncia venid más tarde recoged pruebas tal luego volvieron otra vez y pues el trato tampoco fue bueno pero en lo que a mí respecta pues además se filtró a los medios de comunicación bueno yo no conozco igual si alguien conoce mejor el caso lo puedo explicar después pero el caso es que el correo tituló que ante la denuncia de agresión sexual en fiestas de arana la policía desconfiaba de la veracidad del testimonio de las víctimas entonces bueno pues a raíz de esto bueno el movimiento feminista de Gasteiz como muchas sabréis o habréis estado incluso en este proceso decidió recoger el testimonio de las denunciantes y hacerlo llegar a medios de comunicación que consideraban pues de confianza frente al correo pues medios como Berría, Gara y Pícara si no me equivoco me imagino que a la Bedi también pues que fuimos quienes publicamos el testimonio directo de las mujeres también criticando este maltrato institucional que supone y mediático pues que no te crean y que no te atiendan como mereces entonces yo creo que esto fue una buena práctica porque primero pues eso ellas tuvieron la ocasión de contar su historia pues sin ese filtro y que se supiera su verdad y además bueno pues porque hoy en día yo creo que en el caso o sea gracias a internet el hecho de que publiquemos un relato pues desde un medio pequeñito como Pícara puede llegar a medios más grandes y en concreto creo que no fue posible pero sí que a mí me llamaron de Euskadi Ratia porque habían leído el texto en Pícara y querían conocer esta versión entonces bueno pues como esto lo lanzo un poco como invitación que contéis con medios feministas pues que aparentemente tenemos una influencia mucho menor que la del correo pero que en un momento dado a través de las redes sociales podemos hacer que mucha gente conozca esta historia otra clave importante en Pícara desde el principio ha sido la necesidad de las mujeres de contar nuestras historias también en el caso de las violencias más cotidianas normalizadas y ahí es clave la cuestión de las agresiones sexuales y del acoso en sus múltiples manifestaciones este artículo es un ejemplo está segura de que nunca has vivido una agresión sexual que lo aporta una compañera comunicadora feminista que se llama Gaelx que en primera persona cuenta pues bueno como ella reconoció como violencia pues agresiones que había vivido contra su libertad sexual a lo largo de su vida y eso le lleva a lanzar la pregunta de si acaso todas las mujeres en algún momento dado no hemos vivido algún tipo de agresión sexual que se nos ha animado a normalizarla y a callárnosla tenemos también una sección que se llama Participa en la que también ha sido una constante pues que mujeres nos escriban para contar pues que ayer por la noche fui en taxi y el taxista en un entorno tan asfixiante como un taxi me empezó a hacer insinuaciones sexuales por ejemplo o pues yo que sé ir por la calle desde niña ya desde niña me pasó que un señor me tocó el culo ese tipo de vivencias que yo creo que cada vez afortunadamente se va rompiendo más el silencio pero sobre todo cuando empezamos en 2010 sí que vimos como una especie de catarsis colectiva de mucha necesidad de las mujeres de contar sus historias y leer otras para entender pues que esto que me ha pasado pues no estoy sola como decíais vosotras y tal y esto no es algo que me haya pasado por mala suerte sino que es fruto de un sistema estructural de violencia contra las mujeres aparte de la labor de Pícara quería mencionar otras iniciativas por ejemplo en el ámbito del ciberfeminismo en México se lanzó en la campaña el hashtag mi primer acoso en el que se invitaba a mujeres de hablar de eso de sus primeras experiencias de acoso sexual que son súper tempranas casi siempre entonces bueno pues como pasa con las redes sociales esto empezó en México pero se ha ido extendiendo a un montón de países y también se ha logrado un trasvase entre denuncia en las redes sociales entendido como espacios comunicativos y de ahí a las calles a movilización en las calles si recordáis también la marcha de las putas fue algo que se gestó en Twitter desde Canadá y al final en ciudades de todo el mundo ha habido movilizaciones con este lema de la marcha de las putas contra la violencia sexual bueno o también la red Holabag que surge en Estados Unidos pues que aporta un montón de vídeos también para esa toma de conciencia colectiva recordaréis un vídeo que se hizo muy viral en la que una mujer camina por las calles de Nueva York y un montón de hombres la acosan y bueno en el Estado español tenemos el ejemplo de Alicia Murillo que también en Pícara aportó pues estos vídeos en los que interpelaba por la calle a sus acosadores bueno antes de pasar para que no os despistéis leyendo también pues sí efectivamente una cosa que hemos observado desde los medios de comunicación feministas es que cuando el sistema penal no responde pues hay muchas mujeres que sienten pues que lo único que les queda es que se conozca su historia esa búsqueda bueno ese ejercicio de pues de contar su verdad y que se las escuche y que por lo menos el mundo sepa o el mundo aprenda como decíais antes de lo que les ha ocurrido esto me pasó a mí hace poco con una mujer pongamos que se llama Anabel que denunció a su exnovio por agresión sexual es decir ella seguía acostándose de vez en cuando con su exnovio y una vez tuvieron que compartir cama por cuestiones logísticas y ella en esa ocasión no quería tener sexo y él la forzó entonces en estos casos pues que enlazan un poco con este reportaje mío de yo quería sexo pero no así es raro que la mujer se sienta legitimada para denunciar porque normalmente piensan se sienten responsables porque al fin y al cabo yo me metí en la cama con él al fin y al cabo seguíamos acostándonos en este caso Anabel sí que denunció a su excompañero a Juanjo pongamos y la cosa es que en la sentencia que me parece súper interesante y muy triste y horrible dice que queda demostrado que Anabel presentaba estrés postraumático y que no se duda de su veracidad o sea que efectivamente ella fue violada pero que no queda demostrado que él fuera consciente de que no contaba con el consentimiento de ella entonces bueno digo que me parece muy interesante para el ámbito de la educación sexual o sea cómo entiende esta sociedad el consentimiento para que un hombre viole a una mujer sin enterarse de que la está violando y uno de los argumentos que luego desarrollé en un artículo en el que contaba este caso es que ella no pronunció la palabra no entonces bueno planteo un poco problematizar si estas campañas del no es no pues a veces se quedan cortas planteaba yo en el artículo porque en la justicia encontramos casos en los que el hecho de no haber dicho no se está utilizando para absorber a los victimarios entonces bueno ella en cambio si que dijo me estás haciendo daño y luego se quedó bloqueada y pues bueno parece que decir me estás haciendo daño no es suficiente entonces él fue absuelto completamente entonces esta mujer escribió a Pícara diciendo pues que que había leído este reportaje de yo quería sexo pero no así pues que le había gustado el enfoque y que sentía pues que una vez que la justicia la había revictimizado y no le había ofrecido la reparación que ella esperaba pues que solo le quedaba contar su historia para sensibilizar y para intentar cambiar un poco la idea que la sociedad tiene del consentimiento entonces bueno ya también quiero pasar a mi participación en la investigación de Mugarik Gabe que ha explicado Lidia en la de recuperando historias para la defensa de los derechos de las mujeres porque bueno pues mi rol fue el de analizar desde la dimensión mediática las 28 historias de vida y si que hay algunas en las que se observa pues esto o sea que una vez que la justicia no ha respondido por estas mujeres pues sienten que el único cartucho que les queda es que al menos se conozca su historia y entonces acuden a los medios de comunicación en el caso de Mindy Rodas que es una mujer guatemalteca a la que su ex compañero bueno incluso le desfiguró el rostro con una agresión física brutal que también tenía que ver con una violencia económica muy fuerte pues bueno pues como Ana Orantes tristemente Mindy terminó siendo asesinada pero meses antes había salido por ejemplo en un programa de informe semanal creo que era en televisión española y bueno pues cuando se recoge su historia de vida se destaca que Mindy incluso estaba escribiendo su historia con su puño y letra quería ayudar a otras mujeres para que alzaran su voz para que no se dejaran golpear insultar y violar por su agresor para que rompieran el círculo de la violencia intrafamiliar a tiempo y salvaran sus vidas y las de sus hijos entonces bueno pues en mi participación en la investigación una limitación que he tenido es que en los informes quien recogía la historia de vida tenía que aportar cuál era la dimensión mediática y esta solo se ha en casi todos los casos solo se ha aportado cuando había habido una cobertura por parte de los medios entonces claro en la mayoría de los casos los casos analizados trascendieron a los medios de comunicación y no se observa esa dimensión mediática pero sí que me gustaría reflejar pues que de hecho muchas de las mujeres dicen bueno accedo a contar mi historia para esta investigación también por esto o sea porque quiero contar mi historia a mí me duele hablar de ello pero creo que hablar de ello puede ayudar a otras mujeres y para mí esto también de alguna manera es una perspectiva de comunicación por ejemplo una de las mujeres encarceladas por aborto en El Salvador refleja esa motivación dice yo he pensado salir de aquí y dar mi testimonio de lo que a mí me ha pasado o sea como que el hecho de contar su historia incluso es un motivo pues para salir adelante en este caso bueno lo que escribieron los medios de comunicación salvadoreños sobre ella era terrible os podéis imaginar como asesina que había asesinado a su bebé y tal y bueno pues cuando en casos más mediáticos como el de Asun Casasola la madre de Nagorela Fas ella también habla pues de de que contar su historia en los medios de comunicación pero sobre todo en espacios pues como colegios como charlas y tal es una estrategia de supervivencia y lucha y piensa que contar su historia puede servir para otras chicas y también puede servir para que la sociedad reflexione y cambie incluso en otros casos sin haber habido un contacto con medios de comunicación sí que también las historias de vida se recoge que la escritura es una forma de sanación y dicen escritura pero yo lo ampliaría a otras formas posibles de comunicación como por ejemplo pongamos contar tu historia en una radio feminista pues en unas condiciones que sean seguras para ti por ejemplo una colombiana sobreviviente de violencia machista en la pareja utiliza la literatura como medios de expresión y ha creado un blog y entonces escribir en un blog incluso le ha reportado que la entrevisten en varios medios locales entonces bueno entendiendo que parte de la violencia machista es hacernos sentir que no servimos para nada y que a nadie le importa lo que ocurra con nosotras contar nuestra historia en un blog y que los medios se interesan pues yo creo que es una iniciativa interesante no sé o sea lo dejo para el debate pero una de mis propuestas es que aprovechar esto de la expresión como sanación pues a la hora de trabajar con mujeres y bueno pues eso hay alusiones de este tipo pues sobreviviente de violencia sexual en el conflicto armado guatemalteco que disfruta escribiendo y haciendo poesía que escribir es una actividad que le ayuda en su proceso de autocuido y sanación y le ayuda a reencontrarse con ella y bueno en otra sobreviviente también se recoge que la escritura es para ella una manera de elaborar sus sentimientos entonces bueno ya para ir terminando otro aporte que quería hacer es que en una de las historias de vida que recoge Mugarigabe que es precisamente de una mujer en Gasteiz que ha sobrevivido a violencia machista en la pareja ella hace críticas muy oportunas al tratamiento informativo en los medios y de hecho dice que ver noticias en los medios sobre feminicidios la golpea mucho emocionalmente que se siente muy mal y que sobre todo se siente muy mal con que se haga hincapié en las mujeres como víctimas y no en las mujeres como gente valiente que ha enfrentado un montón de cosas en la vida entonces esto un poco pues como que me hizo reflexionar me imagino que otra gente lo ha reflexionado antes que cuando hacemos procesos como el de Beguida que nos sentamos unas expertas y unas periodistas a pensar cómo debería hacerse el tratamiento informativo a la violencia machista tal vez no estamos aprovechando lo que nos pueden aportar las sobrevivientes incluso en términos estratégicos creo no sé quiero ponerlo a prueba a partir de ahora ver con vosotras posibles formas de hacerlo que cuando vamos a cuando reunimos en un desayuno informativo a un montón de periodistas y les decimos cómo tienen que hacer las cosas pues igual escucharían más a una sobreviviente que a mí que voy como experta de turno con un discurso muy intelectual o analítico digamos entonces por ejemplo que una mujer diga quiero nombrarme como sobreviviente esto me hace más bien que que se me nombre como víctima pues me parece un argumento de peso y me parece que igual los medios lo escuchan más ese argumento que entrar en consideración es así bueno no sé lo aporto también así para el debate y curiosamente estaba yo en ese run run cuando la semana pasada unas compañeras de Barcelona presentaron una investigación que va precisamente de esto o sea han hecho una investigación en la que han sido sobrevivientes de violencia sexual las que han analizado noticias sobre violencia sexual entonces ha sido un proceso muy interesante porque también han incluido el tema del autocuidado porque para ellas ha sido muy doloroso leer estas noticias tan a saco pero bueno la idea es que las propias mujeres analicen cómo se las representa y cómo quieren ellas ser representadas y el daño que hayas les hace de todos estos prejuicios sobre la violencia sexual entonces se llama Donas Valentas per una nova informació sobre las violencias sexuales perdonas mi catalán de andar por casa y lo han hecho entre el máster de génera y comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y a ADAS asistencia a donas entonces bueno yo todavía no me lo he mirado a fondo pero lo presentaron la semana pasada y creo que es algo que podríamos replicar incluso es que otra lectura últimamente una cosa que le hemos estado dando vueltas en pícara es que en los medios de comunicación caemos en la inercia en la que tú haces un reportaje sobre violencia machista y por una parte hablas con las expertas y por otra parte con las víctimas entonces las expertas te dan como el conocimiento legitimado como tal y las víctimas te aportan el testimonio humano emotivo y tal y como que nos hemos dado cuenta que incluso desde pícara estamos replicando esto y pues bueno como que nos lo queremos cuestionar y poner en valor que las sobrevivientes son expertas o sea a quien va a ser más experta que una mujer que lleva 20 años enfrentándose a un sistema judicial que la revictimiza entonces bueno en ese sentido pues sí o sea como pensar en las sobrevivientes eso no utilizarlas como la nota humana de las noticias sino pensar que ellas tienen mucho que decir sobre cómo se interviene en violencia machista y bueno pues la cita que recojo ahí es de Elisa que es una sobreviviente madrileña que fue súper bueno es que además fue de estos casos que más claro imposible o sea que el marido después de años de violencia psicológica y económica y física pues le pegó una paliza y ella claro pues pensó ya dio el paso fue a la policía pensaba que todo iba a ir bien y fue un caso de contradenuncias como también en el estudio de Mugar y Gave se recoge o sea que se encuentra con que el marido también la ha denunciado a ella y la sentencia termina pues bueno con una orden de alejamiento hacia los dos y con ninguna medida para reparar el daño de esta violencia continuada que sufrió Elisa y además con prejuicios del tipo que Elisa no podía ser víctima porque tenía una ingeniería por ejemplo que no entraba que no se correspondía al perfil de víctima total que Elisa no se ha quedado ahí y está montando una organización de sobrevivientes que han sido víctimas también del maltrato institucional entonces bueno ella habla de esto es muy activa también tiene un blog en el que está contando su historia y Elisa dice pues que al sistema le choca muchísimo que pasemos de víctimas a activistas pero cuando empecemos a ser más la tortilla va a dar la vuelta y pues en este en este reto que plantea Elisa pues yo creo que los medios de comunicación de confianza o sea los que no somos hostiles sino que estamos comprometidos pues creo que podemos jugar también un papel en poner en valor la agencia de las sobrevivientes y bueno pues nada esto solo lo voy a mencionar un poco de pasada y desde Intermonoxfam se nos propuso el año pasado a PIC a hacer un documental que recogiera las estrategias de las mujeres indígenas en Guatemala contra las violencias machistas y lo dejo un poco también pues como experiencia en la que son mujeres que han enfrentado violencias pero que luego con el apoyo de asociaciones pasan por un proceso de empoderamiento y de formación para que ellas mismas sean las que acompañen a otras mujeres es un poco la misma propuesta bueno la misma una propuesta similar a la de Biciric en Gasteiz entonces bueno pues también ha sido una experiencia muy chula porque hablan nueve líderes a las guatemaltecas pues que hablan de sus violencias pero no se quedan en el rol de víctimas sino que cuentan como ellas ahora son capaces de acompañar a otras mujeres y como eso revierte en su propio proceso de sanación porque se sienten útiles y porque bueno doña Sebastiana que es esta mujer que es como la protagonista por su super carisma apabullante dice pues bueno pues utilizando un poco un lenguaje religioso pues que igual Dios quiso que me pasasen estas cosas para ahora poder ayudar a otras mujeres y bueno pues más allá de de analizar pues como lo dice pues sí que en todas ellas se veía esta cosa de sentirse útiles a la vida hay una que también dice después de toda una vida de violencia me siento útil a la vida porque todo lo que me pasó ahora me sirve para ayudar a otras mujeres y para intentar que esto ya no ocurra más entonces bueno el documental este de Ruda lo podéis encontrar en Youtube poniendo este título completo y realmente bueno pues también en términos hablan mucho de cómo que propone la Cosmovisión Maya cómo se resuelven los conflictos y que puede aportar eso en la reparación a víctimas de violencia machista para mí fue como un descoloque total porque bueno ayer ya debatisteis de ello pero claro yo iba con un discurso de la mediación no sirve en casos de violencia machista y un poco lo que se veía en estos pueblos de Guatemala era que en mujeres que es que es impensable que puedan acceder a la justicia y que la justicia les vaya a hacer caso pues por motivos económicos y tal pues bueno pues la opción de que la propia comunidad pues interviniera y de alguna manera consiguiera que el agresor reconociera su daño el daño que había causado no solo en la mujer sino el daño a la comunidad porque desde la Cosmovisión Maya entender que cuando hay una agresión dentro de la comunidad eso es daño hacia la comunidad porque se rompe el equilibrio entre las personas que habitan ahí entonces bueno pues para mí fue un descoloque y os animo a ver el documental porque yo creo que nos puede aportar un poco cosas y ya para terminar bueno un poco si pues he hablado de Ana ahora antes o Mindy Rodas pues que fueron mujeres que contaron su historia para cambiar las cosas claro yo no conozco exactamente en ese momento como se lo plantearon pero bueno pues sí que me gustaría que pensásemos como acompañar a las sobrevivientes para que puedan contar sus historias de manera segura sin que lo hagan de esta manera que yo intuyo pues un poco a la desesperada en la que ir a una televisión es el último cartucho que te queda para que alguien te escuche o sea para mí lo ideal sería pues un acompañamiento integral en el que los medios de comunicación también podamos ser tenidos en cuenta como espacios de reparación simbólica y como espacios de que se dé a conocer estas violencias y nada y ahora sí que sí para terminar me gustaría citar bueno hace poco publicó un libro que se llama Diez Ingobernables pues que también va un poco de esto de construir una memoria pues de personas cuyas historias rara vez se cuentan ni en los medios ni en los textos en los libros de texto por ejemplo y pues también tiene mucho que ver con vuestras historias de vida con las recogidas por Mugarik porque pues se hace en el libro intentado hacer hincapié no en las violencias tan bestias que cuentan las mujeres y otras identidades sino sobre todo en sus estrategias de supervivencia y como se han buscado comunidades en las que pueden ser ellas mismas y en las que pueden dar sentido a lo que les ha pasado a través del activismo entonces Nicole Santamaría es una de las protagonistas es una activista intersexual del Salvador tiene una historia super dura porque claro ella nació e imaginaros nace el bebé con genitales ambiguos la familia decide que es niño y entonces cuando va desarrollándose en la pubertad pues bueno los abusos incluso las torturas físicas por parte de un padre que no acepta que su niño se siente niña pero es que incluso biológicamente se está desarrollando como niña digamos pues es super duro y Nicole ha vivido violencia sexual en distintos espacios bueno y a día de hoy pues es una activista pues super empoderada que utiliza su experiencia para sensibilizar sobre la intersexualidad que es muy 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 tabú tanto en El Salvador como en nuestro contexto y además por si fuera poco pues en un contexto como el salvadoreño tan marcado por la criminalidad y tal pues bueno ha tenido que exiliarse porque ha recibido hostigamiento y amenazas por su vertiente de activista entonces bueno no sé si os habéis fijado pero titular titulado a mi ponencia contar mi historia es una manera contar mi historia para honrar mi vida porque es algo que dice Nicole al final de la entrevista que le hice y dice eso pues que sí que quería contar su historia con nombre y apellidos sin utilizar el seudónimo porque para ella es dar la batalla contra el olvido y dice pues que en El Salvador no hay nada escrito sobre la memoria de las personas LGTBI pero ahora si algo le ocurre su voz no se perderá entre las muertes anónimas sino que quedará recogida en estas páginas y termina diciendo que contar mi historia es una manera de honrar mi vida y que si algo me ocurre el mundo sabrá que ha existido una Nicole Santa María y eso es que ricasco